La mente me dañaste, con la foto que posteaste Desde que tú llegaste, a las otras les ganaste Qué rico bebé como él te entera, que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Todo tu compa, eso es justo y no te cabe en el jumpa Ya no hay otra, tú mataste la compa Pero es quien me corrompe, porque en cuatro es que tú rompes No me dejo llevar por su carita y pa' joderla me gusta enviarle emoji de perrita Se come las pesas pa' la colita, pero soy el cardio que ella necesita Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Me lo besas mientras te agarro el pelo, de como sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más, yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche, trajo un trajecito que sin broche Porque más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe, que la rompe Lo hacemos toda la noche, trajo un trajecito que sin broche Porque más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe, que la rompe Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes La mente me dañaste, con la foto que posteaste Desde que tú llegaste, a las otras les ganaste Que rico bebe como el te enteras, que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Yeah, it's bonita prefix Yeah, it's bonita La mente me dañaste, con la foto que posteaste Desde que tú llegaste, a las otras le ganaste Qué rico bebé como él te entera, que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Todo tu compa, eso es justo y no te cabe en el jumpa Ya no hay otra, tú mataste la compa Pero es quien me corrompe, porque en cuatro es que tú rompes No me dejo llevar por su carita y pa' joderla me gusta enviar el emoji de perrita Se come las pesas pa' la colita, pero soy el cardio que ella necesita Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Me lo besa mientras te agarro el pelo, de como hoy sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más, yo siempre te doy más E lo hacemos toda la noche Y lo hacemos toda la noche Traja un trajecito que es sin roche Diablita, ponte, de frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes, baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita, ponte, de frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes, también te me dañaste, con la foto que posteaste, desde que tú llegaste, a las otras les ganaste. Que rico bebe como él te entera, que los gritos se escuchen afuera, si voy a venirme tú me esperas, baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita, ponte, de frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes, baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita, ponte, de frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes, baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita, ponte, de frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes, baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita, ponte, de frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes, baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita, ponte, de frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes, baby te siento mojadita entonces, como el emoji Pero en cuatro que tú rompes Yeah, 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 dalex Música pa' mojarte, bebé Uh, yeah, rich music Me love you La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Que rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte Pero en cuatro que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte Pero en cuatro que tú rompes Todo tu compa Eso es justo y no te cabe en el jumpa Ya no hay otra, tú mataste la compa Tú eres quien me corrompe Porque en cuatro es que tú rompes Y no me dejo llevar por su carita Y no me dejo llevar por su carita Y pa' joderla me gusta enviarle emojis de perrita Y no me dejo llevar por su carita 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 No me dejo llevar por su carita Ella sabe que yo soy el que la rompe, que la rompe Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras les ganaste Qué rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Y, yeeh, 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 yeeh Qué rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como un emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Todo tu compa Eso es justo y no te cabe en el jumpa Ya no hay otra, tú mataste la compa Pero es quien me corrompe Porque encuentro que tú rompes No me dejo llevar por su carita Y pa' joderla me gusta enviarle emojis de perrita Se come las pesas pa' la colita Pero soy el cardio que ella necesita Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como un emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Pero encuentro que tú rompes Me lo besa mientras te agarro el pelo De cómo hoy sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche Trae un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Lo hacemos toda la noche Trae un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras les ganaste Que rico, bebé, como el te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Yeah, 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 yeah Dalex, música pa' mojarte, bebé Uh, yeah, rich music I love you La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras les ganaste Qué rico, bebé, como el te entera Qué rico, bebé, como el te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Todo tu pompe Eso es justo y no te cabe en el jump Ya no hay otra, tú mataste la compa Tú eres quien me corrompe Porque encuentro que tú rompes Y no me dejo llevar por su carita Y pa' joderla me gusta enviarle emoji de perrita Se comen las pesas pa' la colita Pero soy el cardio que ella necesita Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Me lo besa mientras te agarro el pelo De cómo sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche Trajo un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Lo hacemos toda la noche Trajo un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Pero encuentro que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras les ganaste Que rico bebe Que rico bebe Como el te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Yeah, 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 yeah Dale ex, música pa' mojarte bebe Ooh, yeah, rich music I love you La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Qué rico bebé como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Todo tu compa Eso es justo y no te cabe en el jumpa Ya no hay otra, tú mataste la compa Tú eres quien me corrompe Porque encuentro que tú rompes No me dejo llevar por su carita Y pa' joderla me gusta enviarle emoji de perrita Se come las pesas pa' la colita Pero soy el cardio que ella necesita Baby te siento mojadita entonces Como un emoji de perrita tonte Ella sabe que yo soy el que la rompe Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Lo hacemos a la noche Trae un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo rompe Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Baby te siento mojadita entonces Como el emoji de perrita tonte De frente me gusta darte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby te siento mojadita entonces Como el emoji de perrita tonte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Que rico bebé como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces Como el emoji de perrita tonte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby te siento mojadita entonces Como el emoji de perrita tonte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Yeah, 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 yeah Dalex, música pa' mojarte bebé Uh, yeah Rich Music I love you La mente me dañaste La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Que rico bebé como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces Como un emoji de perrita tonte Pero soy el cardio que ella necesita Baby te siento mojadita entonces Como un emoji de perrita tonte Pero yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche Trae un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo... Uh, uh, uh Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Lo hacemos toda la noche Trae un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo... Uh, uh, uh Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de Diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de Diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras les ganaste Qué rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de Diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de Diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Yeah, 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 yeah Dalex, música pa' mojarte, bebé Oh yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Se escucha en afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como un emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Todo tu compa Eso es justo y no te cabe en el jumpa Ya no hay otra, tú mataste la compa Tú eres quien me corrompe Porque en cuatro es que tú rompes No me dejo llevar por su carita Y pa' joderla me gusta enviarle emojis de perrita Se come las pesas pa' la colita Pero soy el cardio que ella necesita Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Me lo besa mientras te agarro el pelo De cómo hoy sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche Trajo un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Lo hacemos toda la noche Trajo un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras les ganaste Qué rico bebé como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Yeah, dál ex Locica pa mojarte bebé Oh yeah Rich music I L s τον D La mente me dañaste, con la foto que posteaste Desde que tú llegaste, a las otras les ganaste Qué rico bebé como él te entera, que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Todo tu compa, eso es justo y no te cabe en el jumpa Ya no hay otra, tú mataste la compa Tú eres quien me corrompe, porque en cuatro es que tú rompes No me dejo llevar por su carita y pa' joderla me gusta enviarle emojis de perrita Se come las pesas pa' la colita, pero soy el cardio que ella necesita Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Me lo besas mientras te agarro el pelo, de como sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más, yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche, trajo un trajecito que es sin broche Lo que más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe, que la rompe Lo hacemos toda la noche, trajo un trajecito que es sin broche Lo que más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe, que la rompe Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes La mente me dañaste, con la foto que posteaste Desde que tú llegaste, a las otras les ganaste Que rico bebe, como el te enteras, que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Yeah Qué rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como un emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Todo tu pompe Eso es justo y no te cabe en el jump Ya no hay otra, tú mataste la compa Pero es quien me corrompe Porque encuentro que tú rompes No me dejo llevar por su carita Y pa' joderla me gusta enviarle emojis de perrita Se come las pesas pa' la colita Pero soy el cardio que ella necesita Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como un emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Pero encuentro que tú rompes Me lo besa mientras te agarro el pelo De cómo sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche Y lo hacemos toda la noche Trajo un trajecito que sin broche Pa' que más fácil yo se lo rompe Pa' que más fácil yo se lo rompe Ella sabe que yo soy el que la rompe Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes La mente me dañaste La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras les ganaste Que rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Yeah, 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 yeah Dalex, música pa' mojarte, bebé Uh, yeah, rich music La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras les ganaste Que rico, bebé, como él te entera Que rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Todo tu compa Eso es justo y no te cabe en el jump Ya no hay otra, tú mataste la compa Tú eres quien me corrompe Porque en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Me lo besas mientras te agarro el pelo De cómo sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche Trajo un trajecito que sin broche Lo que es más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Lo hacemos toda la noche Trajo un trajecito que sin broche Lo que es más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero encuentro que tú rompes La mente en mi 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 Y la mente en mi Me dañaste Por la foto que poteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Llegaste Entonces, como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Yeah, 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 dalex Música pa' mojarte, bebé Ooh, yeah, rich music I love you La mente me dañaste, con la foto que posteaste Desde que tú llegaste, a las otras les ganaste Qué rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Todo tu pompe, ese booty no te cabe en el jumper Ya no hay otra, tú mataste la compre Tú eres quien me corrompe, porque en cuatro es que tú rompes Y no me dejo llevar por su carita Y pa' joderla me gusta enviarle emojis de perrita Se come la pesa pa' la colita, pero soy el cardio que ella necesita Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Me lo besa mientras te agarro el pelo De como hoy sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos to'a la noche Trajo un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo junte Ella sabe que yo soy el que la rompe Lo hacemos to'a la noche Trajo un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo junte Ella sabe que yo soy el que la rompe Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte, de frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes La mente me dañaste, con la foto que posteaste Desde que tú llegaste, a las otras les ganaste Te llaman de mí, que rico bebé Que rico bebé, como él te enteras Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como un emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Yeah, yeah, yeah Dalex, música pa' mojarte, bebé Uh, yeah Uh, yeah, uh, yeah Rich Music I love you La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Qué rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como un emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Pero en cuatro es que tú rompes Todo tu pompe Eso es justo y no te cabe en el jumper Ya no hay otra, tú mataste la compa Pero es quien me corrompe Porque en cuatro es que tú rompes No me dejo llevar por su carita y pa' joderla No me gusta enviar el emoji de perrita Se come la pesa pa' la colita Pero soy el cardio que ella necesita Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Me lo besa mientras te agarro el pelo De cómo hoy sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos to'a la noche Trajo un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo rompe Ella sabe que yo soy el que la rompe Lo hacemos to'a la noche Trajo un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo rompe Ella sabe que yo soy el que la rompe Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Que rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Baby, te siento mojadita entonces Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! Baby, te siento mojadita entonces Como una emoji de diablita con té De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompe Yeah, dale x- Música pa' mojarte, bebé Yeah, rich music Me love you La mente me dañaste, con la foto que posteaste Desde que tú llegaste, a las otras le ganaste Qué rico bebé como él te entera, que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Todo tu compa, ese booty no te cabe en el jumper Ya no hay otra, tú mataste la compa Tú eres quien me corrompe, porque en cuatro es que tú rompes No me dejo llevar por su carita y pa' joderla me gusta enviarle emoji de perrita Se come las pesas pa' la colita, pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes Me lo besa mientras te agarro el pelo De cómo hoy sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche, trajo un trajecito que sin broche Pa' que más fácil yo se lo... Ella sabe que yo soy el que la rompe, que la rompe Lo hacemos toda la noche, trajo un trajecito que sin broche Pa' que más fácil yo se lo... Ella sabe que yo soy el que la rompe, que la rompe Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de Diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de Diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras les ganaste Qué rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de Diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de Diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes De encima de tres veces De frente me gusta darte Pero en cuatro es que está Desde que tú llegaste, a las otras le ganaste Qué rico bebé como él te entera, que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte, pero encuentro que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte, pero encuentro que tú rompes Todo tu pompe, ese booty no te cabe en el jumper Ya no hay otra, tú mataste la compa Tú eres quien me corrompe, porque encuentro que tú rompes No me dejo llevar por su carita y pa' joderla me gusta enviarle emojis de perrita Se come las pesas pa' la colita, pero soy el cardio que ella necesita Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte, pero encuentro que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte, pero encuentro que tú rompes Me lo besas mientras te agarra el pelo, de cómo sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más, yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche, trajo un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Lo hacemos toda la noche, trajo un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte, pero encuentro que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte, pero encuentro que tú rompes La mente me dañaste, con la foto que posteaste Desde que tú llegaste, a las otras les ganaste Que rico bebé como el tonte tonte, que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte, pero encuentro que tú rompes Baby te siento mojadita entonces, como el emoji de diablita tonte De frente me gusta darte, pero encuentro que tú rompes Y-ey-ey, Kalex, música pa mojarte, bebé O yeah, Beach Music I love you 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 Baby, te siento mojadita, entonces, como el emoji de diablita, ponte, de frente me gusta darte, pero en cuatro es que tú rompes. Baby, te siento mojadita, pero en cuatro es que tú rompes, todo tu compa, eso es justo y no te cabe en el jumper, ya no hay otra, tú mataste la compa, en la cama, y ya no hay otra, yo no hay otra, ya no hay otra, yo no hay otra, tú te amo, ya no hay otra, pero en cuatro es que tú rompes. Me lo besa mientras te agarro el pelo De cómo sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche Trajo un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo puse Ella sabe que yo soy el que la rompe Lo hacemos toda la noche Trajo un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo puse Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de Diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de Diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste